¿Cuántos pasos te dio? Porque era así se dio el ramo. Sí, sí, pero lo más cómico era cuando por ahí jugaba él, o jugábamos los dos para los suplentes, era imposible sacársela. No se la quería dar a nadie, pero no lo paraban. Una de esas que en la práctica de fútbol, cuando iba para los suplentes, era imposible que te la diera, imposible sacársela también, porque tenía 22 años, estaba con todas las ganas y la calidad que tenía él, le deslumbraba. Y después también me acuerdo que estaba un poco incómodo con la alimentación, extrañaba mucho la alimentación de acá de Honduras. Y ahora te acuerdas que todo el mundo las trajo. Yo al principio decía, pero qué es lo que extrañas, si acá en Italia la comida es buena, las pastas, había pescado. Claro, ahora cuando llegué acá dije, claro, los frijoles no existían allá. Entonces ahora recién, después de tantos años, me di cuenta de por qué extrañaba la comida.